Un perro que es de rastro siempre va a tender a ir con la naricilla pegada al suelo. Un perro más umbraco, ¿no? A lo mejor, o un setter, tienden a ventear y para la pluma o para la becada, pues son mejores. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de Poquete de Lleón. Bienvenida a un podcast de Lleón. ¿Qué tal todo? Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Vir, bienvenida de nuevo a Junto al Fuego, esta vez tratando. Parte divertida, que vamos a intentar hacer algo diferente, porque como sabéis, Virginia, ya lo tratamos la vez anterior, es vocal de AEPES. Entonces, cuéntanos un poco qué es AEPES, cuál es tu función, y desde luego, enhorabuena, porque me parece la leche. Y además, la primera mujer, y luego también me has dicho que hay dos, o sea, sois dos chicas. No, primera mujer acreditada. Primera mujer acreditada. Eso es. Pero mujeres somos bastante, casi más, como en la caza. Pero sí, en la Junta Directiva sí que he sido la primera mujer y acreditada también. Bueno, es a tope. Es muy frío. Cuéntanos qué es, aunque lo tratamos la verdad anterior, pero creo que es interesante que nos cuentes muy bien, primero, cuál es tu función en AEPES, o primero, ¿qué es AEPES? Vale, pues AEPES es la Asociación Española del Perro de Sangre, y lo que principalmente hacemos es acudir a avisos de cualquier cazador cuando ha herido un animal y no lo ha encontrado. Vamos con nuestros perros para intentar encontrarlo. ¿En todo el territorio nacional? En todo el territorio nacional, Portugal y Andorra también. Coño. Entonces, yo ahora mismo, como cazador, tengo un lance con un animal, con un ciervo, soy incapaz de encontrarlo, porque uno o mi perro falla o yo fallo y soy incapaz de encontrarlo, ¿cómo hago el proceso para llamaros? Vale, pues lo primero, reconocer la zona, porque hay veces que aunque no haya sangre sí que le has dado al animal, y a lo mejor a los 10 o 15 metros sí que ves sangre. O sea, no llamar a la primera de cambio, sobre todo porque cuando llamas te van a preguntar una serie de cosas, entre ellas, cuál es el anchus o qué has encontrado en el anchus, que es la zona donde ha sido el impacto de la bala en el animal. Vale. Y una vez que tú hayas hecho esa valoración y no lo hayas encontrado, hay veces que la gente empieza a salir el rastro y a los 500 metros llega hasta ahí y ha sido incapaz. Bueno, pues dejarlo todo bien marcado, llamar y en función de la hora a la que sea del día, las horas de luz que queden en el día y de varios factores, pues irán o ese mismo día o al día siguiente un equipo de AEPs. Vale. Pero entonces, como sabemos que en el entorno rural posiblemente te hayas quedado sin cobertura, primero accedemos a una zona donde puedas llamar y por internet o hay algún teléfono concreto que podamos llamar… Lo primero, marcar la zona. Marcar la zona. Me da lo mismo que sea con un clines, lo que sea, porque cuando luego vuelves al sitio te habrá pasado que… Pero al sitio del impacto. Al sitio del impacto. Vale. Vale, que hay veces que tú desde donde has tirado, o sea, a ciento y pico metros o 200 o lo que sea y cuando llegas allí no lo tienes claro. O sea, una vez que tú encuentras algún tipo de indicio, marcarlo bien. Vale. Vale, porque luego al volver a veces nos desorientamos un poco y no lo encontramos. Vale. Lo siguiente es llamar. Tú te metes en la página de AEPs y hay un apartado en el que pone… Buscas un rastreador, entonces pinchas y te aparece un mapa de España con las diferentes comunidades autónomas. Ok. Entonces tú pinchas en la comunidad autónoma en la que te encuentras. Estás en Ávila, Castilla y León. Vale. Entonces tú pinchas y te aparece el teléfono del delegado territorial de Castilla y León, que es al que tienes que llamar. ¿Y algún horario en concreto? Porque no le voy a llamar a las 12 de la noche. Sí. ¿Sí? Sí. Si puedes, a lo mejor no llamar, pero escribir un WhatsApp. Porque si él está disponible y puede pasar el aviso y tú puedes quedar a las 7 de la mañana con el… Rastreador. Con el rastreador, pues sería ideal. Vale. Que no contactes con él, no pasa nada. En cuanto lo vea te va a contestar. Son gente comprometida y están por y para. O sea, es de verdad, es brutal. Vale. Vale. Entonces, ¿qué puedo hablar? Pues le llamas en ese momento. Que no, pues se lo dejas escrito y en cuanto puede se pone en contacto contigo. Vale. Está siempre pendiente un poquito porque hay veces que llamamos y, bueno, no nos cogen ahora el teléfono, pero bueno, lo normal. Y en cuanto pueda, pues un equipo, él se pondrá en contacto. Estamos divididos por grupos de WhatsApp a nivel nacional. Yo estoy en el de Castilla-La Mancha. Y entonces entra el aviso al grupo de WhatsApp y el primer equipo rastreador que esté disponible o más cerca o quiera y pueda, contesta y se le asigna el rastro. Vale. Y esto creo que es completamente gratuito. Sí, efectivamente. O sea, que es una cosa que la gente se piensa que cobramos. No. Es un servicio completamente gratuito que lo hacemos, como digo yo, porque es que somos unos apasionados y yo me considero una friki, sinceramente. Y al final, bueno, la gente me dice, pero ¿y te vas a dos horas de tu casa para rastrear un animal que a veces no lo encuentras y luego te vuelves? Y yo digo, bueno, tú te vas a dos o tres horas a una montería, pagas entre 100 y 500 euros, a veces no ves nada, te vuelves a tu casa viéndote comido unas gachas o unas migas y unas judías. Y encima has pagado. Yo voy por ver trabajar a mi perro, que es que de verdad es apasionante. Es pura pasión. Sí, sí, sí. Y vicio. Sí, sí, sí. Bueno, es que como encuentres a un bicho, estás deseando que se hagan rastros para ir. O sea, como tengas tiempo y la posibilidad, es una enfermedad. Y entendiendo esa enfermedad y queriendo participar, pues ya sabes que yo tengo mi perra, entonces, ¿cómo me hago socio? Vale, pues igual, dentro de la página web hay un apartado que pone Acceso. Entonces tú entras, rellenas un formulario de inscripción y la cuota de socio anual es de 60 euros. Entonces, una vez que tú rellenas la inscripción y, bueno, has abonado la tasa, nos ponemos en contacto contigo, filtramos esa inscripción en función de la comunidad autónoma, te ponemos en contacto con el delegado territorial, que es el que te mete en el grupo de WhatsApp de esa comunidad autónoma y, aparte, te llega a tu casa un pack de bienvenida que suele constar de una gorra, un parche y un libro de rastreo. Perfecto. Es un libro francés que se ha traducido y la verdad es que está muy bien. Vale, porque puede que yo no tenga perro de rastreo pero quiera involucrarme con vosotros o incluso empezar en esta práctica y que me gustaría ser rastrador o para ser mejor cazador y tener un compañero. Bueno, entonces, porque creo que tú te iniciaste de una manera similar, entonces, ¿cómo? Entiendo que tenéis cursos dentro de la página web para iniciar, ¿cómo tratas eso? O si quieres, ¿cómo empezaste tú con todo esto? Vale, o sea, lo primero es decir que para ser socio de PES no hay que tener perro, ¿vale? Hay gente que simplemente es socio porque le parece un proyecto apoyar, lo cual es genial y nos quiere seguir y quiere tener esa formación o por inquietud, bueno, hay diferentes motivos, ¿no? Y luego, por otro lado, están los que acaban de coger un cachorro y quieren entrenarle y quieren tener ese apoyo y esas oportunidades que eso se da desde AEPES gracias a los directores técnicos que son especialistas en la materia y se dedican a ello, además. Con webinars y... Claro, entonces, actualmente se hacen formaciones quincenales y todas las formaciones previas que se han hecho están dentro del apartado de socios de la página web, que puedes acceder, están grabados y los tienes para verlos las veces que quieras, cuando quieras, que yo así es como aprendí, viendo todos esos webinars y toda esa formación que hay grabada. Top. Vale, guay. Entonces, y sabiendo cómo funciona AEPES, exactamente cómo te surge a ti, porque tú eres rastreadora, como hemos dicho, ¿cómo se inicia? ¿Cuándo empiezas con esto? Bueno, pues yo, mi primera berrea, cazando sola en el monte. Ay, perdón, antes de esto, ¿tanto montería o...? Sí, sí, da igual. ¿Da igual? Da igual. ¿Siempre os pueden llamar? Sí. Vale, es que quería dejar, pues lo tenía... Vale, vale. Siempre y cuando el cazador esté comprometido a estar ahí con nosotros. Vale, te tienen... Vale, o sea, es un punto importante. ¿No os dejan solo? No, porque yo no me puedo ir a un sitio, yo tengo que ir con un arma por si el animal está vivo. Vale. Entonces, yo no puedo estar cazando en un sitio solo, sin ningún permiso, con un arma, a ver si encuentro un animal, ¿verdad? Que se me deja el pelo. Claro, claro. O sea, ante todo, legalidad y las cosas bien hechas. Y compromiso. Sí. Por parte del cazador que os llama. Sí. Vale. O sea, eso es muy importante. Vale. Vale, pues teniendo esto resuelto, perdón por el interrúdico, quería dejarlo cerrado. Tu primera berrea. Pues eso, estaba mi primera berrea. Y al último día, después de 20 días yendo, pues eso, yo sola recechando, pues de repente vino a verme la virgen y se cruzó una pelota de siete ciervas seguido del ciervo. Era una vaguada, yo le tiré al ciervo y le di. El problema es que al ser una vaguada, el ciervo culminó, ¿no? Y yo dejé de verle. Entonces, yo fui a donde, a Lanchus, como comentábamos, vi sangre, me asomé para la parte de arriba y yo no veía sangre. Y yo decía, jolín, un bicho tan grande lo tengo que ver. Si está aquí, lo tengo que ver. Venga, dar vueltas por ahí. Y claro, como yo ya a Epes lo había escuchado, no pises el rastro, no te metas, no tal, para no contaminar. Dije, mira, si no lo veo, voy a dejarlo como está, que yo he visto sangre ahí y voy a ir a pedir ayuda porque yo estaba en mitad del monte, sin cobertura y no tenía posibilidad y estaba a dos kilómetros y pico del coche. O sea, que me tenía que volver. Así que dije, bueno, en cualquier caso, si no está muerto, pues lo dejo, que se acabe de morir, que es lo mejor, dejarles tranquilos, no achucharles y vuelvo en un rato con ayuda, voy a por apoyo, básicamente. Así que eso fue lo que hice, me fui al pueblo y entonces llamamos a un chico, a Guille, que tiene una perra que se llama Nacha, mezcla entre Tekeli y Jack Russell, y vino de un pueblecito cerca de donde estaba cazando y vino y nada, metimos a la perra y el ciervo estaba a 30 metros, literal. O sea, que yo decía, me daba vergüenza que lo decía, pero como no lo he visto, pero yo estaba tan nerviosa que es que ni lo vi ni estaba detrás de unas chaparras y yo no lo vi, lo típico que miras, no lo ves, pues ya está. Era una zona bastante cerradilla y bueno, fue cuando lo encontró impresionante. Porque tú ibas siguiéndoles a ellos. Claro, él iba con la perra y nosotros íbamos detrás. El arma la llevaba yo, pero por si acaso estaba vivo. Exactamente. Pero no, entonces claro, cuando lo encontró, para mí fue tal la alegría que yo dije, madre mía, si esta perra que no es mía, que yo la acabo de conocer y a Guille también, y esto es la leche, si el perro fuese mío y ese curro de haber entrenado a ese perro, me lo hubiese pegado yo, no sé, como cazar a la menor, ¿no? O sea, tú ves a tu perro de muestra y es que a mí se me calababa. Pues esto es igual, y ahí fue cuando me piqué del todo, dije, esto es una pasada. Y ahí ves todo eso y ¿qué haces? Te haces el proceso que hemos empezado, que te haces socia de AEP simplemente por la intención de aprenderlo, pero tú no tenías perro en ese momento. No, yo no tenía perro. O sea, yo me asocié, esto pasó en septiembre, me asocié previo a navidades, en mediados de diciembre o así, y hasta finales de febrero no tuve a mi perro. ¿Qué es Arco? Arco. ¿Qué es un sabueso de Baviera? Sí. ¿Por qué un sabueso de Baviera? Bueno, pues te pones a mirar diferentes razas y las que más se utilizan es el sabueso de Baviera, el tekel, el Jack Russell. ¿Qué pasa? Que a mí me gustan, siempre me han gustado los perros un poquito más grandes. Vale. No tipo más team, porque no me parece manejable, aunque me encantan, pero los perros pequeños no me terminan de, me gustan más perros, ¿no? Siempre me han gustado una talla mediana, tirando a grande. Entonces, por eso el sabueso de Baviera, aparte que me parece un perro súper elegante, que te pones a leer y a mirar, porque esto cuando estás eligiendo a ver qué perro coges, te vuelves loco, porque todos tienen sus pros y sus contras. Pero encima, pues que es súper cariñoso, que son muy amorosos, y es verdad, es que son empalagosos y a mí me encanta que sean así. Claro, pero además hay una discusión entre macho y hembra. Primero tienes arco, sé que tienes a flecha, que también es otra, sabueso de Baviera, sé que querías una hembra, pero te dio la casualidad de un macho. Teniendo en cuenta esto, ¿qué prefieres? Después de las dos experiencias. Claro, a ver, te pones, dicen que las hembras con los niños no son tan territoriales, son más, bueno, pero que no tiene por qué, que hay hembras que son tela y machos que son, pues puro amor, o sea, al final. Pero bueno, yo como chica que soy, yo decía, pues una chica, yo quería una hembra, y cuando ya te pones a buscar camadas, y bueno, surgió la oportunidad de arco, me dijeron que era muy buena camada, y mi novio fue el que me dijo, Vir, va a trabajar igual, y yo dije, venga, pues para adelante. En mi casa es que siempre habíamos tenido perras, entonces, pues bueno. Y ahí fue cuando cogimos el macho, pero tampoco hay un motivo por el que te has que elegir un macho o una hembra, al final, si tú trabajas al perro, el trabajo con él va a ser el mismo. Aunque sí que es cierto que las hembras de Baviera son un poquito más difíciles de trabajar que los machos. Vale, porque ahora, hablando de razas, primero empezamos, porque entiendo que no vale cualquier perro, o sí, nos vale un chihuahua para irnos... Claro, a ver, no hay una raza, no tiene por qué ser... Nacha, como te decía, era mezcla de tekel y ya es raser, o sea, no tiene por qué ser de una raza, no tiene por qué ser de raza, no tiene por qué tener pedigrí, pero sí que es cierto que hay razas que tienen unas condiciones o una fisiología más adecuada para una serie de actividades. O sea, pues eso, un perro que es de rastro siempre va a tender a ir con la naricilla pegada al suelo. Un perro más umbraco, ¿no?, a lo mejor, o un setter, tienden a ventear y para la pluma o para la becada, pues son mejores. Que es imposible de otra forma, ¿no? O sea, Abdón, que está ahora mismo en la Junta Directiva y es uno de los directores técnicos, tiene su alano español, Lanuc, que es una pasada, y es un perro de presa, y es una pasada rastreando. No quiere decir que sea más fácil entrenar a uno que a otro, pero, bueno, depende del perro, tiene unas características que lo hacen más fácil. ¿Pero existe el perro definitivo para rastro? O sea, ¿para la caza? ¿Dirías que existe, hay algún perro que digas tú, si eres un cazador que hace de todo, como yo, que voy a todo lo que pueda, ¿hay algún perro compañero que tú dirías para todo, un todoterreno, elegiría esta raza o una mezcla de estas dos? A ver, ¿para todo te refieres menor y mayor? Menor y mayor, sí. A ver, yo siempre digo que si tú quieres tener un perro bueno, que sea bueno en una cosa. Vale. Vale, porque si, a no ser, por ejemplo, en uno de rastro de sangre lo puedes mezclar con pluma, cobro de pluma, pues para una tirada de perdices, un ojeo, algo así, o la paloma, vale. Pero si se acostumbra, por ejemplo, a ir al conejo, a hacer una muestra y salir corriendo detrás de una presa viva, te va a dificultar mucho las cosas cuando tú estés rastreando y, por ejemplo, se cruce un corzo vivo. Vale. Vale, entonces, porque a ellos les va a motivar siempre más perseguir un animal vivo que intentar encontrar un animal que supuestamente está muerto y que encima hace tiempo que ha pasado por allí. Porque para ellos entiendo que es un juego. Bueno, es instinto de caza. Instinto de caza. Claro. Pero está en juego. Por ejemplo, tú tienes a Arco y ¿cómo inicias el entrenamiento? Entiendo que si es un cachorro te lo dan a los dos meses, que es lo normal, que le acaban de poner sus primeras vacunas, tú no puedes juntarle con... O sea, tiene que estar un tiempo en casa. Entonces, ¿cómo inicias ese entrenamiento pensando que tú lo vas a entrenar para ser tu compañero de rastreo? Vale, hay diferentes técnicas. Como en todo hay diferentes escuelas y cada uno tiene su metodología. Yo, por ejemplo, con Arco y con Flecha, yo asocié el rastreo con el alimento, porque trabajé desde cachorritos. Vale. Vale, luego todo eso fue evolucionando al juego y al final, pues bueno, ya es el rastreo en sí. Pero cuando dices, por ejemplo, con comida, ¿le pones un poquito de pienso fuera o dentro de algún cachivache y tiene que encontrarlo? ¿Cómo es ese proceso de que se convierta en un juego la búsqueda de la comida? Claro, pues al final, tú en un rastro, es un rastro que es un caminito con un olor. Como las miguitas de pan. Efectivamente, con las miguitas de pan, pues esto unas miguitas de sangre serían las miguitas, ¿no? Vale. Unas gotitas de sangre y al final, el cuenquito de la comida. Entonces, que él siempre que vaya a comer tenga que hacer un mini rastro. No, vamos a ver, esto no es, no, cinco kilómetros para que el perro pueda comer. No, o sea, estamos hablando de que es un cachorrito, que tiene que ser algo sencillo. Pues hay dos, tres metros en casa, le escondes el platito detrás de la puerta. Yo qué sé, o sea, también hay que ir tanteando porque hay a perros que la comida no les motiva. O sea, entre arco y flecha, por ejemplo, arco se come son tragaldabas y flecha se sienta así delante de la comida y te mira como diciendo, bueno, que toca comer, ¿no? Pero que no es una cosa que le vuelva loca. Ya. Pues es curioso cómo es esa parte. ¿Y sangre de qué? Claro, a ver, lo suyo es que sea sangre de animales que hemos abatido, pero eso tenemos el pero de que ese animal no lo tenemos controlado. No sabemos si tiene algún tipo de patología. Por ejemplo, si es un jabalí, tenemos el problema de la Uyeski. Entonces, son enfermedades que se cargan al perro. Y más en ese momento, ¿no? Claro, cuando son cachorritos, esto es como un niño que cogen todo hasta que se inmunizan. Yo, por ejemplo, lo hice, vas a la carnicería, compras una garrafa de 5 litros de sangre de cerdo y ya está. Para hacer la asociación es más que suficiente. Es una sangre que te viene de carnicería, que está hecha para cocinar, para consumir nosotros, que no hay ningún problema. Vale. Y está al alcance de todos. No la tienen allí en la carnicería, pero tú la encargas y te la traen en cualquier carnicería. Vale, perfecto. Entonces, ese tipo de sangre para empezar el juego. Y luego, buenas prácticas. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta cuando estemos empezando a hacer ese entrenamiento? Porque, ¿cuándo sale el perro al campo? ¿Cuándo empieza a oler sangre de caza? Lo primero es que el perro esté con todas sus vacunas, con todas sus desparasitaciones, que esté todo el día y que el perro esté bien y sano. Yo, por ejemplo, con un arco inicialmente se puso malito, empezó con diarreas, tal. Es fácil que un perrillo coja cualquier cosita y hasta que el perro no estuvo estable, no se empieza a trabajar, no se saca al campo, para evitar que tenga contacto con otro tipo de patologías y que se compliquen. Entonces, una vez que eso está controlado, lo más importante es que el perro esté bien socializado, con la sociedad, con otros perros, con muchos entornos diferentes. Porque, claro, ¿qué pasa? Que hay muchos perros que están en una perrera o en una casa, en una jaula. Jaula, digo, en un entorno que siempre es el mismo, muy acotado. Y no conocen en sus primeros meses de vida porque siempre están en la perrera ni el campo, ni un coche, ni un... Yo qué sé, cualquier tipo de ruido que hay, por ejemplo, en una ciudad o en una montería. O cuando hay un grupo de gente muy grande, hay perros que están como con miedo, porque nunca han visto a tanta gente junta. Entonces, cuantas más experiencias tenga un perro de cachorrito, siempre que sean positivas, mejor. ¿Vale? Porque eso le hacen... te enriquece, ¿no? Es como el que viaja, pues al final... Pero estamos hablando del primer año. Los seis primeros meses. Seis primeros meses. Los seis primeros meses son fundamentales. Vale. Que no haya experiencias negativas. A ver, seis meses. Esto es como todo, ¿no? Obvio, obvio. Pero estamos intentando acotar y decir... Sí, eso es. Eso es. Sí, pero los seis primeros meses son... Son clave. Sí. Y ahí, en ese momento, tú, por ejemplo, ¿llevaste a Arco alguna cacería durante esos seis meses o aún no? Sí. Sí. A ver, yo siempre recomiendo que siempre que se le lleve a alguna cacería, sea todo controlado. Es decir, yo me llevaba a mi perro a recechar. Yo lo llevaba atado a mí, íbamos él y yo, salvo que lo único que pudiese pasar así, pues un lance. Vale. ¿No? O sea, hay que exponerle a tiros. Desde luego. Y si tienes el lance, en esos primeros meses, ¿cómo tienes que actuar? O sea, tú cuando ves el bicho y te dices, si es un rececho, tienes más tiempo a prepararte. No es como una montería, que son tiros rápidos, que no preparas. Sin embargo, en un rececho te da tiempo a apoyarte. ¿Cómo preparas al perro para ese momento? ¿Lo tumbas? ¿Lo sientas? ¿Qué tipo de órdenes tienes que darle? Depende. O sea, yo, por ejemplo, no hacía nada. Yo simplemente iba cazando, el perrito iba conmigo y si yo veía algo me quedaba quieto. Normalmente, es que no sé, parece que lo saben, ¿no? Que estás cazando y es increíble. Depende de coger un arma, o sea, la mía es ve la funda de la escopeta y cambia. O sea, estamos en Madrid y nos faltan cuatro horas para llegar al campo. Sí, pero ya se emocionan. Sí, sí. Bueno, Arco no es tanto así, pero de ser un emocionado siempre, es verdad que cuando va de caza parece que tiene mucho más tiento. Cuando normalmente ladra cosas, pues a lo mejor de caza no ladra o se retiene más o está más atento, ¿no? Me encanta cuando de repente hacen así con las orejillas y dices, hay algo y tú no lo has visto. Y ya ellos lo están sintiendo, a mí eso me gusta mucho. Entonces, pues bueno, sobre todo es eso, llevarle a, cuando es cachorrito, por centrarnos, que sean ambientes controlados. Vale. Es decir, no me lo llevo a una montería y suelto al cachorro de tres meses en un plantel de 50 animales muertos donde hay un montón de gente que a lo mejor mientras está el cachorrillo doliendo el bicho, va otro, le pega una patadilla, lo típico, ¿no? De que le mueven con el pie al jabalí, el cachorro se asusta y a lo mejor tenemos un trauma que luego para quitarlos, pues nos complican. Vale. Y en función de cómo sea el perro, incluso a lo mejor hasta te lo has podido cargar, por así decirlo. Vale. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlas. Vale. Porque tú controlas lo que haces tú, pero no lo que hacen los demás. Cierto. Entonces, vale. ¿Y algún consejo más que dirías en esos...? Y de cara a rastros reales, o sea, tú vas recechando y tienes un lance con un animal. Si tú no estás seguro 100% de que el animal está muerto, no se te ocurra meter al perro, porque si es un cachorro muy pequeño, no tiene por qué. A lo mejor llega el animal, el animal se mueve y el perro no se asusta, se motiva, puede pasar. Pero puede pasar que al llegar, si el animal se mueve, o incluso si es un jabalí y se va hacia el perro, igual, trauma que luego va a decir que rastrees tú y que encuentres tú. Y claro, es una pena, porque al final un perro en esos momentos, bueno, como los traumas de la infancia que tenemos nosotros a veces. Y a partir de ese momento acotado de seis, ya sí que te atreves a empezar a llevarlo, incluso que se pueda llegar a exponer a un remate, o sea, que se levante el animal. Lo ideal es que siempre los primeros rastros reales a los que vaya, incluso hacerlos tú, o sea, tú vas solo, cazas al animal, está ahí, coges, arrastras al animal y metes al perro para que tú sepas que cuando llegas al final del rastro, el animal va a estar ahí quieto y el perro no tenga ningún... O sea, empiezas tú, rastreas tú y luego ya metes al perro. Sí, hay veces que no hace falta rastrear, lo típico, ¿no? Que caes el animal, pues ideal, ideal porque... O que tienes el típico amigo, oye, que acabo de cazar esto aquí, que lo tengo aquí, ¿quieres meter al perro? Pues fenomenal. Y más si te dicen, no, pues ha recorrido 50 metros. Pues es que es lo ideal, porque al final sabes que todo está controlado. No tener prisa en meter al perro en un rastro real si no estás seguro de... Por lo menos las primeras veces, dos, tres veces, que el perro sepa que llega y que no pasa nada y que le puede morder y que eso no le va a hacer daño. O sea, que tener mucho cuidado en su educación para tener el perro definitivo, porque ahora tiene ya casi dos años, entiendo. Sí, el 24 de diciembre. 24 de diciembre. Sí, casi. O sea, que fue prácticamente regalo de Navidad. Bueno, eso fue cuando nació. Yo lo cogí a finales de febrero. Sí, sí, sí. Que ese es un tema importante también. Nunca coger un cachorro con menos de dos meses, ¿vale? Por la jerarquía que hay dentro de la cámara. Con esa edad, la madre ya les empieza a marcar para que no mamen siempre que quieran. Y esa jerarquía es importante que la guarden. Muchos problemas de los perros vienen porque a lo mejor, por lo típico, no, es que me lo han dado y está biberón aún tal, no sé qué. No, lo ideal es que esté cuanto más tiempo con la madre, mejor. Si puede ser tres meses, mejor. Con tres meses, vale. Vale, vale, vale. Luego, eso estamos hablando de arco, pero luego llega flecha. ¿Cuál voy a decir? Es una hembra de misma raza. ¿Qué diferencias has visto entre uno y otro? Pues las hembras, por lo menos flecha, es bastante más sensible que arco. O sea, flecha es una dramas, como digo yo, es una manipuladora. Te mira con la cara esa de, Dios mío, yo no he hecho nada, por favor, perdóname la vida, cuando no le has dicho nada, prácticamente. O sea, es cambiar el tono y ya la perra... Entonces, son más sensibles y a la hora de corregirlas, en un momento dado, también hay que tener más tiento. Igual, porque son perros muy sensibles. Hablando de los abusos de Baviera. Los Ticker, por ejemplo, son news. O sea, hay de todo también, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero son perros más todoterreno. Vale. Bueno, sí. O sea, aparte, creo que el sabueso de Baviera, para lo que haces tú, es impresionante. Y con los vídeos que hemos visto tú y yo con él, la leche, hasta donde os metéis. Pero luego, por ejemplo, cuando hablábamos antes de la plenitud del perro, ¿cuándo esperas a que se enfoque? ¿Cómo entiendes que el perro ya está hecho y preparado para ser tu compañero de rastreo, para formar el equipo? Bueno, cada perro tiene unos tiempos y una edad de maduración, digámoslo así. Hasta los dos años se considera que son jóvenes, no cachorros, pero sí juveniles, lo que sería un adolescente. Hay perros que con un año, son perros que tú los ves súper equilibrados y parece que son más adultos. Y hay otros, por ejemplo, es un emocionado de la vida. Yo estoy esperando que madure en ese sentido. Rastreando es una pasada, pero luego es muy emocionado. Flecha, en cambio, pues es más tranquila desde el minuto uno. Ya se sienta, observa y no están... Cada uno hay que conocerlo. Y hay un vínculo ahí entre el rastreador, el conductor, que le decimos a EPS, y el perro, que ese vínculo tiene que estar claro y tiene que ser fuerte y tiene que ser sano. Entonces, no hay una receta. Es ir viendo, conocer tú al perro, entenderle. Hay veces que se emocionan mucho, pasan por diferentes etapas y tienes que quemarlas todas, por así decirlo, hasta que ya el perro y tú vais en sintonía y es como mejor se trabaja. Además que es una pasada. Entonces, estamos hablando de, en el campo, el equipo de rastreo es el conductor, que es el humano, y el perro es el... Sí, el perro y conductor hacen un equipo de rastreo. Hacen un equipo de rastreo. Es decir, mi perro hace equipo conmigo. Vale. Si mi perro lo lleva otra persona, eso no es un equipo de rastreo. Es decir, en EPS, cuando hablamos de equipos acreditados, hablamos del conductor con el perro. Vale. Es decir, si ese perro va con otro conductor, si fuese con mi pareja, por ejemplo, no sería un equipo acreditado de EPS, aunque el perro esté acreditado con otra persona. Vale. Habría que acreditarse también con ese conductor, por lo que te digo. Porque al final el vínculo y el saber trabajar con ese animal, con cada uno es de una forma y ese vínculo tiene que ser fuerte y tiene que estar, ser sano y estar bien, vamos. Obviamente. ¿Y cómo es el día normal de un equipo de rastreo de EPS? Bueno, como cualquier perro con su dueño, nosotros no, salvo que entre algún aviso de EPS y tengas disponibilidad, tu vida es normal. Es verdad que se hacen rastreos artificiales, periódicos, para mantener un entrenamiento. Esto es como si corres maratones. Sí, sí. No llegas el día de la maratón y no la corres. No, esto es un entrenamiento que tienes que ir manteniéndolo para que el día que llega la maratón puedas correrla. Pues esto es lo mismo. Al final tú tienes que trabajar las habilidades del perro y mantenerlas y que el perro esté en un estado, esté en forma. Vale. Para que no se agote enseguida. Vale. Porque si no, claro, para ellos todo lo que es trabajar con el olfato es como nosotros estudiar. Hay veces que te tiras estudiando X horas y cuando acabas, dices, jolín, no he hecho nada, pero estoy súper cansado. Pues a ellos les agota también. Es más, dicen que si no tienes mucho tiempo para salir a correr, por ejemplo, lo que sea, que hacerles juegos de rastreo en casa o en su jardín y demás es la mejor manera de que quemen calorías a saco. Claro. De hecho, ahora mismo está muy de moda todo lo sensorial con los perros y sí. Lo que pasa que, bueno, no es equiparable, ¿no? Es más por entretenerlos, yo creo, a veces. Pero sí, o sea, se trata de trabajar el fondo de la forma física. Entonces, si tú, claro, si yo lo hago siempre a rastros de 50 metros, pues el animal, el día que te ha que rastrear dos kilómetros, a lo mejor al kilómetro, a lo mejor sí, porque tiene unas habilidades físicas, oye, que casualmente el perro puede y las condiciones medioambientales son idóneas, pero a lo mejor a los 500 metros el perro está agotado y no sigue. Y el problema no es que no siga, él intenta oler, pero sus funciones biológicas se van a otras zonas del cuerpo y dejan de oler, entonces no son capaces. Van como a ciegas, como si tú dejases de ver. Aunque quieras ver, no puedes, pues es algo así. O sea, tienes el entrenamiento total y ¿cuánto entrenas? O sea, en una semana. Si puedes llegar a tener el aviso un fin de semana, ¿entre semana entrenas una o dos veces o...? Depende del tiempo que tengas y depende del momento en el que tú estés con el animal. Si el animal está entrenado, está bien, sale todos los días a correr, está en una buena forma física, pues a lo mejor con un rastreo, un rastro artificial cada 10 días o que puedes cada semana bien. También si haces mucho, llega un momento que el animal se quema, ¿no? Es como tú cuando tienes... Te encanta el sushi, pero si te ponen sushi todos los días para comer, pues a lo mejor llega un día que dices, mira, que no quiero más sushi. Entonces hay que guardar ahí un equilibrio entre lo que el perro quiere, lo que tú puedes, pero bueno es... O sea, ser un entrenamiento equilibrado para tener... Efectivamente. Vale, fenomenal. Y luego, hay una... Por ejemplo, lo decías antes, la climatología, ¿incide tanto? Sí, cualquier persona puede pensar, si llueve mucho, el rastro, para nosotros a nivel visual, que es tiramos de vista para ver sangre, a nivel perro, ¿cómo influye? ¿Cuál dirías tú que es el momento perfecto, la climatología perfecta para el rastreo y cuándo se va todo al carajo? Vale, a ver, es que esto es complejo. Entonces, lo ideal es que haya humedad. ¿Por qué? La humedad la interpretamos como pequeñas gotitas que hay en el ambiente. No la veamos en micro gotitas, ¿vale? Entonces, las partículas de olor se enganchan en esas gotitas. Vale. Vale. Entonces, si esas gotitas están en el suelo y hay humedad, las gotitas por encima de ese rastro tienen ese olor impregnado, que son los que sigue el perro. Vale. Si hace muchísimo calor, no hay nada de humedad, y aunque esté el rastro ahí y tú lo estés viendo, el perro no lo huele, porque no hay humedad. No. ¿Vale? A lo mejor en ese momento no lo sigue, pero si vas al día siguiente, tú fíjate, a lo mejor 12 horas después, a primera hora de la mañana, que siempre hay más humedad, claro, incluso en los meses de verano, cuando más humedad hay o más fresquito, ¿no?, de la noche, pues a lo mejor sí que lo sigue. Y el día anterior, tres horas después, no lo había seguido. Es un ejemplo, simplemente. O sea, incluso se puede llegar a activar a la mañana. No, no, es que se activa. Se activa. Se activa con la humedad. Entonces, claro, en función de las horas que pasan, cuantas más horas pasan, más se disipa el rastro, por el aire, porque pasan más animales, porque, bueno, lo que es la degradación del terreno. Sí, sí, sí. Vale. Entonces se hace más complicado cuantas más horas pasen. Por eso es importante avisar cuanto antes. Vale. ¿Vale? Eso no quiere decir que si pasan muchas horas no lo puedan encontrar. Ahora sí, pero le va a costar más al perro y va a tener más dificultades que salvar para poderlo encontrar. Porque incluso a un día el perro podría llegar... Y a dos y a tres. O sea, sí. Sí. Siempre y cuando, pues eso. Ahora, claro, si cae el diluvio universal y caen 50 litros por metro cuadrado, pues a ver... No sé, sí, sí. Es algo. Ahora, si a lo mejor caen unas pequeñas gotitas de agua, o es una lluvia, el típico sedimiri, o el típico clima gallego, es ideal. Es ideal, porque esa humedad, además que al perro lo mantiene fresco toda la naricilla, es que es lo que a ellos les viene bien para poder rastrear bien. Lo que pasa es que muchas veces es verdad que a lo mejor no encontramos el animal o lo que sea, intentamos buscar excusas, pero es que hay veces que el animal no va a estar. Porque se le ha herido, pero ese animal se ha ido y es una herida superficial. Hay heridas musculares que dan mucha sangre y el animal vive sin problema. Porque sabemos todos... Tú sabes bien diferenciar el tipo de herida que tiene el animal por la sangre que tú puedas ver en el suelo y determinar de esa manera saber cuánto... Por ejemplo, si ya sabes que es pulmón, tiene un poquito de pompitas. Sí. Que el animal ahí dicen, bueno, igual ha caído 10 metros o igual se ha ido 50-60. Si es, por ejemplo, un tiro muscular, que le has dado en el culo o le has dado alguna de las patas, ese animal, si es, por ejemplo, un vena o un guarro, que es un hiperresistente, igual se te ha ido 2, 3, 4 kilómetros. O se te va para siempre. O se te va para siempre. ¿Sabrías? O sea, en ese momento que ves esa primera sangre en la localización del lance, ¿puedes determinar si va a ser un fracaso o un éxito el rastreo? No. O sea, nunca puedes simplemente viendo la sangre pensar qué va a pasar. Yo siempre lo digo. Digo, mira, yo voy con expectativas ninguna. Vale. Porque como te hagas tu paja mental de lo que va a pasar, de lo que ha hecho el animal, de dónde le has dado, de tal, muchas veces pasa todo lo contrario. O sea, sí que lo intentamos. Tú ves la sangre. El problema es que a ti te pasan una foto de la sangre. Tú en una foto, a veces la luz varía, el tono de la sangre te parece más oscura de lo que era, o más clara, depende. ¿Cuáles son los para ponerlo? Las sangres. ¿Y cómo determinas las sangres? Es que yo particularmente, aunque sí que lo hablamos en los grupos, no soy ni ninguna experta, ni... De verdad, o sea, no quiero ahí meter la gamba porque no me quiero mojar. O sea, sí que puedes intuir, siempre en los grupos que te decía que tenemos por las comunidades, pues mira, esta es la foto que han pasado, ¿de dónde creéis que es? Claro, si hay hueso y tú ves un hueso de caña, dices, pues tiene que ser de la pata. Si ves tripa, pues ya sabes que va de panza. No sé, hay diferentes cosas que sí que son más obvias. Yo he ido a rastros que se veían unos cuajarones de sangre impresionantes que dices, tiene que estar el animal porque es con esta cantidad de sangre. Y kilómetros después de haberlo seguido no lo hemos encontrado. Y ya dices, Jolines, pues si parecía... Algo fácil. Lo típico, ¡buah, esto es bazo! Tiene que estar aquí al lado. Pues no, porque si fuese bazo estaría ahí, o sea, no sé. Puede variar muchísimo. Es más difícil de lo que parece. Claro, claro. Por eso te preguntaba. Y a nivel anécdotas, porque llevas ya con esto unos años, dame la... Danos la mejor y la peor. ¿Cuál dirías tú que ha sido tu top? Bueno, a ver, de todas se aprende algo. Eso siempre. Como mejor, siempre son en las que encuentras el animal. Eso, pero porque te da un subidón, ¿no? Es como cuando vas a una montería y tienes un lance y encima le das. Pues es la leche. Eso quiere decir que todas las monterías, las que no has tirado, no. No, pero, pues hombre, te quedas ahí con el gusaní de haber tenido ese lance. Como peor, por empezar por la peor, pues a lo mejor fue una que fuimos... Yo particularmente fui tres días, fui un día por la mañana, volví por la tarde, fui al día siguiente por la mañana con otro equipo y al final no lo encontramos. ¿Qué era? Era un corzo. Por lo visto era un corzo precioso y al final acabamos batiendo el monte los dos equipos, pero ya batiendo el monte no rastreando, porque para mí rastrear es dejar trabajar a mi perro y yo ir detrás y que él sea mis ojos en el monte y yo ir, pues eso, sujeto pasivo, yo voy analizando todo, pero el que trabaja y del que me fío es el perro, ¿no? Y esto ya era un poco pues ir por ir por si el animal estaba por allí, lo encontrábamos, porque, pues bueno, principalmente motivado por el trofeo, que tampoco para mí es lo ideal, porque creo que hay que rastrear tanto una hembra como un macho como un animal que sea. Tenemos que hacer lo posible por encontrarlo, porque hay que acabar con... Siempre decimos naepes que el lance, bueno, que el acto de caza no acaba con el lance, sino con el cobro del animal. De nada me sirve haberle dado a un animal si luego no lo he cobrado. Entonces hay que intentar, y por ética, ya, o sea, encontrarlo. Entonces, bueno, esa fue un poco, porque ya era un poco obsesión del cazador, intentar encontrarlo y tal, y fue un poco, pues bueno. Bueno, nos metió la presión, entiendo. Sí, decía, por favor, a ver si puede venir y me vemos esta parte que no la vemos. Bueno, vale, pues venga. ¿Y había rastro? Sí, sí, había rastro en una zona en la que se dio de tumbar al animal, ahí había bastante sangre, como unos cuajarones, como te digo, pero es que luego se disipaba. Y esto era julio, que hacía un calor tremendo, entonces hacíamos lo que podíamos. Al final hicimos más de 20 kilómetros andando entre unas cosas y otras. Dos equipos de rastreo. Dos equipos de rastreo, el cazador... No hacemos milagros. No, no, obvio. Entonces, si el animal no está, y hay veces que está, pero que por los motivos que seamos, no dejamos de ser nosotros humanos y el perro un animal, o sea, que no somos máquinas perfectas. Pero bueno, y como mejor experiencia, pues yo creo que de las casi dos últimas que he tenido, una montería que justo, pues, un lance a un ciervo, vi que cruzó la carretera, porque yo estaba recogiendo los puestos, yo era postora, el ciervo se metió en el monte, y bueno, cuando llegamos yo le dije al cazador, vámonos a comer, vamos a dejar que el animal se eche, porque si ahora mismo le has dado y está muy entero, lo mejor es dejarle que se eche. Y además en montería. Claro. Que van frenéticos. Claro. Entonces yo le dije, vámonos a comer, y era su postora, y venimos en una horita o dos horitas, eso es lo ideal, dejar un poquito que el animal se eche. Vale. Bueno, pues llegamos y, bueno, venía un niño, hijo de Jesús, un amigo, que el niño yo creo que va a ser rastreador para toda la vida, porque fue súper emocionante. Y venían otros tres, o sea, parecíamos una cabalgata, y venían todos detrás, y de repente, cada vez más sangre, cada vez más sangre, y de repente levantamos al ciervo. Ah, ya ves, qué bueno. Levantamos al ciervo, y lo levantamos, no soy capaz de tirarle, el rifle lo llevaba yo, arco ya, cuando el animal está vivo, se pone a ladrar, como, bueno, impresionante. Yo rastreo con arco suelto, se volcó hacia un barranco, y yo corriendo, súper nerviosa, mi corazón se me sale en esos momentos, me tiemblan hasta las pestañas, y de repente, a la volcada, como te decía, veo al perro que tiene al ciervo acorralado, el ciervo mirándole, el perro ladrando, 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 y ya, pues, me encaré, disparé, y cayó el ciervo sobre sí mismo. Con ese, eran tres disparos los que tenía el ciervo, o sea, tenía una pata partida, tenía un tiro en el codillo, ¿qué dices? ¿Con un tiro en el codillo? ¿Cómo ha podido? Y mi segundo tiro en el codillo, que se fue el que... Y bueno, fue muy emocionante, o sea, ver al perro ahí... ¿Era un bicho grande? Bueno, un ciervo siempre es grande, pero no era un... tenía ocho puntitas, creo, o sea, era un ciervillo de montería, pero... Pero duro. Pero cuando les ves ahí de pie, erguido. No, además la imagen... Mirando al perro, ¿no? El animal así como acorralado, como... Claro, tú también tienes miedo porque el perro está a los pies del ciervo, yo voy a disparar... No sabes lo que puede pasar. Es que es todo, son segundos, ¿no? Y, jolín, eso es muy emocionante. Claro, lo ideal, a mí me da mucha pena cuando llega, si el animal está herido, vivo, porque al final es un estrés que sufre ese animal. Sí, sí, desde luego, toca rematar y... Claro, entonces... Y ahí, por ejemplo, el momento del remate, cuando te toca hacer... No, sobre todo, a ver, entiendo que cuando te llaman, o sea, el animal lleva herido bastante tiempo, sobre todo si te encuentras vivo. Otro pivote es un animal que lleva sufriendo bastante tiempo una herida, y cuando te acercas a él, ¿cómo suele ir rematar? ¿Remata el cazador que te acompaña a cuchillo o...? Depende. Depende. Depende de con quién vayas, de la confianza que tengas en esa persona. Vale. Yo, ahora mismo, prefiero llevar yo el rifle, porque a mí me da mucho miedo que le peguen un tiro a mi perro. Obviamente. Muchísimo. ¿Por qué el perro? O sea, hay veces que el animal sale corriendo y el perro sale detrás. Claro, en un lance de un animal corriendo, si se te queda atrás el tiro y detrás va mi perro, yo siempre lo... o sea, me da mucho miedo. ¿Y se lo dejas claro? Siempre, sí. Y yo me quedo más tranquila llevándolo yo, no sé si te digo que sea alguien de mucha confianza, porque yo sé que yo no le voy a disparar a mi... O sea, o lo tengo muy claro y seguro, o yo no disparo. Yo prefiero que el animal se vaya, sinceramente. Sí, 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 sí. Pero bueno, luego fuimos también a un gamo, que le tiraron a las 8 de la tarde, fuimos a las 10 y media del día siguiente, y lo hagamos el día vivo. Y lo levantamos tres veces. Joder. O sea, eso fue muy emocionante también. Y ahí, pues sí que hubo que dispararle, y luego además lo tuvimos que rematar con el cuchillo. Y ahí el perro tiene... o sea, entiendo que eso es puro entrenamiento, pero ¿qué hace cuando se levanta el animal? ¿Le sigue corriendo o se queda esperándote? Normalmente sí, normalmente le persiguen ladrando... A la cosa. Sí, le cazan. Le cazan. Lo que quiere es coger ese animal, que ese animal esté ahí quieto. Normalmente sí, pero claro, esto es como todo. Si tienes un tekel, pues por mucho que se vaya detrás, a lo mejor se le engancha, pero es que para un ciervo es como llevar una garrapata, se va a seguir yendo con el perro enganchado. Entonces, claro, si tienes un alano, como tiene Abdon, que te he comentado con Nanu, que es una pasada, pues a lo mejor el alano... Lo baja. Lo natural sería que lo agarrase y que lo aguantase hasta que llegases tú y lo pudieras rematar como en una montería. Dependiendo de qué raza tengas y del cadácer del perro, pues a lo mejor pasa una cosa, pasa otra. Y en cuanto enganches, ¿has visto alguno curioso? Que se le fuera directamente al cuello el perro... Yo no. Yo no, pero porque tengo... O sea, los Baviera lo que hacen es acosar, parar, en general. No digo que no agarren. Hay algunos que sí, que se agarran y que paran el animal, sobre todo si es un corzo o un joven pequeño, mejor. Pero suelen ser perros bastante paraditos en ese sentido. Guardan las distancias. No quiero decir miedosos, pero sí que tienen respeto. No son kamikazes como los tekel que se meten, que parece que no son conscientes del tamaño que tienen. No, no, perro pequeño, es que están locos los tekel. Sí, pero son geniales también. No, hombre, son perros divertidísimos, pero están como una puta cabra. A nivel equipo, ¿necesitas algo concreto para ser rastrador? Vemos ahora mucho collar, vemos rastradores, vemos GPS, vemos de todo. ¿Qué es lo básico, aparte del perro, obviamente? Bueno, esto es como todo. Te puedes ir a resechar con una lanza o te puedes ir a resechar con el trípode, el rifle, el telémetro, ¿no? Entonces, todo lo que quieras sumar, pues es peso que llevas. Pero bueno, como equipo así básico, esencial, por un lado está la traílla, que es una cuerda larga que se utiliza normalmente de un material tipo goma, que no se enganche en los sitios, que no se anude, pero que tampoco es necesaria porque mis perros rastrean sueltos. Lo que sí que para mí es esencial es un collar GPS por tu tranquilidad y por la seguridad del perro. Porque hay veces, pues eso, que el animal, incluso contra ella, le sueltas para que vaya por el animal, que está saliendo, corriendo, lo que sea. Y ha habido veces que los animales se tiran días en el monte perdidos porque no llevan el GPS o se les ha acabado la batería, bueno, diferentes motivos. Y el tema de los silbatos, el silbato no como conozco de policía, sino el silbato de perro, el de entrenar que solamente oyen ellos porque es súper agudo y demás, ¿eso no sabes si la gente lo utiliza...? No, para rastro de sangre no... No, en caso de que lo pierdas, no lleves GPS, utilizarlo como una llamada. Vale, eso es la llamada que tú quieras entrenar con el perro. Pero es que yo a mi perro, por ejemplo, le entreno, o sea, arco aquí. Sí, pero arco aquí, y si arco está a dos kilómetros y no te oye... Es que a dos kilómetros el pitido tampoco lo va a escuchar. ¿No? No. O sea, es que a dos kilómetros la influencia que tú tienes sobre el perro... Él, si vuelve a ti, va a ser siguiendo su propio rastro y hasta que llega un rastro que se cruce con el tuyo. Entonces va a seguir tu rastro. Pero no va a venir porque te escucha a dos kilómetros... Ya, 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 ya. Y si, por ejemplo, sé que me estoy metiendo... Ahora seguimos con el equipo, pero es que esto me parece súper chulo. Si cruza, lo que has dicho, cruza otro rastro, el perro tiene que estar muy entrenado para no pirarse. Por ejemplo, si cruza el rastro un conejo o algo así tal, que se le pide la cabeza y diga, para allá, que voy. Claro. ¿Suelen confundirse? Los perros tienen la capacidad de diferenciar diferentes rastros en un mismo sitio. Vale. Con diferentes tiempos, en cuanto a antigüedad del rastro. Entonces, él, en su cabeza, lo que quiere es cazar. Vale. Entonces, ¿qué le dice su cabeza? Que un rastro de un animal vivo que ha pasado hace menos tiempo, es más probable llegar a ese animal que el rastro que tú le estás diciendo, que a lo mejor ha sido hace 24 o 48 horas. Entonces, hay que entrenarle para que siga el rastro que tú quieres, no el que él quiera, o que él vea más probable en su cabeza que encuentre al final lo que a él le motiva, que es el animal. Entonces, hay que confundirle esa apuesta cuando entrenas con ellos para que se equivoquen, cojan el rastro más reciente o el que probablemente ellos les motive más para frustrarles la apuesta, para que sepan que tienen que seguir al que tú les dices, no el que ellos quieran. O sea, esto se puede entrenar hasta con colonia. ¿Sí? Claro, o sea, haces un rastro de colonia, por así decirlo, ¿vale? O sea, eso es algo... Y tiene que seguirlo porque es el que tú le estás diciendo, independientemente de que haya uno de un conejo, de un ciervo o de una persona que es su dueño que se ha cruzado, ¿no? Incluso puedes entrenarlo tú, coger un conejo y... Sí, o un trozo de esa chicha. Y meterlo y cruzarlo. Y cruzarlo, claro. Y ver qué hace. Claro, o sea, hay que ponerles a prueba precisamente en ambientes controlados, que era lo que decíamos, y la forma de controlar el ambiente es haciéndolo tú. Vale. De hecho, hay veces, ¿no? Que si siempre eres tú, su dueño, el que hace el rastro, el rastro que sigue es el tuyo. Ya. Entonces hay que... Pero que todo viene bien, o sea, que todo se trabaja. Sí, sí, desde luego. ¿Que sigues el mío? Espérate. Vale, vale, vale. Que te vea liar. Que sí, ¿no? Claro, o sea, es todo esto. Hay que buscarle las cuentas. Y cómo, o sea, cómo premias o castigas, porque entiendo que parte del entrenamiento es el premio, que el premio en una situación real es encontrar y llegar. Dejas que marquen que muerdan al animal. O sea, entiendo que para ellos su satisfacción, pues lo vemos muchas veces en las monterías, que les encanta y engancharse y que no lo sueltan, incluso en un rececho, que le pegan tres o cuatro bocados. Sí. ¿Ese es su premio? Sí. O sea, si el perro quiere morder, que muerda. Otra cosa es que se ponga a comer. Ya. ¿Vale? Y comer, bueno, es que volvemos a lo mismo. Depende de qué animal sea, pues a lo mejor se le puede dar algo de carne o no. Vale. Yo no le daría a un jabalí que no haya analizado, por ejemplo. Por ejemplo. Yo. Pero si es un corzo, pues un trocito de carne que tú le estés dando. Y muchas veces le das un trozo de magra y no quiere lo que quiere es estar mordiendo ahí del bicho. O sea, es que es lo que le motiva. Pues si le motiva es su premio. Es un regalo y se lo ha ganado. No quiero decir con esto que les dejes, pues eso. Sí, sí, que se metan ahí. Y en el... Lo opuesto. ¿Cómo regañas? ¿Cómo...? Normalmente con frustración. Frustrando al perro. Frustrando al perro. Sí. O sea, no es... ¿Y cómo le frustras bien? ¿De una manera correcta? Pues le haces para que se equivoque, como te comentaba. Y en vez de acabar con el premio, el refuerzo positivo, que es llegar al final a la pata o a lo que corresponda, que es lo que le motiva a él para jugar con él, pues acaba en el coche, por ejemplo, en el maletero y se queda sin acabar jugando. Entonces él ya hace una asociación. Y a nivel de voz, entiendo que no le gritas mal. Es que una cosa es el entrenamiento básico, que tú entrenas en tu casa, para el perro, el sienta, el quieto, aquí, tal, ¿vale? Que eso es una cosa que hay que tener clara por un lado. Y otra cosa es el entrenamiento en trabajo, de rastro de sangre o del que tú quieras. Entonces, es que son temas, pues eso, que están ahí, pero que tampoco conviene mezclar. O sea, es mejor, ellos aprenden más por frustración que porque tú le regañas en un momento dado. Yo, por ejemplo, en rastro, nunca hay un castigo que a él le pueda marcar o... Porque yo quiero que siempre la asocien positivo y que esté muy motivado para rastrear. Y eso es más importante para mí. Vale. Entonces, es más eso, la frustración. Frustración. Tiene que no encuentre lo que él quiera, porque yo se lo haya complicado aposta, porque así es como aprenden. Es como todo, si el típico gato que está zapao con el pajarito, si se precipita, el pájaro se va. Sí, sí. Y él ya aprende. Entonces, esto es como todo. Vale, guay. Pues, volvemos al equipo. Nos habíamos quedado con GPS. Entiendo, importantísimo, porque tú traqueas todo lo que está haciendo, porque el perro va a su marcha. Sí. No te va acompañando. Mi perro rastrea suelto, pero despacio. Vale. Vale. Claro, si el perro va rastreando suelto. Y yo no le veo, ¿cómo le sigo? Ah, no, necesitas el GPS. Entonces, una cosa es ir detrás, y otra cosa es pisarle los pies. Vale. Y otra cosa es no verle. Vale. Entre Arco y yo siempre hay una distancia, dependiendo de... Claro, si es una campa que se ve perfectamente, pues puedo estar a 50 metros del perro y estarle viendo y ver cómo trabaja. Si es una zona muy cerrada, tengo que estar a menos de 5 metros del perro para seguirle bien. Vale. Entonces, bueno, cada situación requiere... Pero Arco, por ejemplo, va despacito. Claro, si tienes un perro que no lo has entrenado para ir suelto, la cuerda, el ir tirando, muchas veces le genera ansiedad y que vayan como más rápido. Entonces, en el momento que sueltas salen corriendo. Ya. Es que es complicado, son cosas que hay que ir haciendo desde que son chiquititos y desde que se inician para que puedas hacerlo así. Y en ese momento entiendo, o sea, equipo básico, GPS 100% y los collares estos que hay de sonido, por ejemplo, tienes el de la becada, que es el águila ese que de repente suena en el monte y dices, adiós, aquí hay algo tremendo, pero luego están los del choque, ¿no? El choque eléctrico y los de vibración. ¿Usas alguno? A ver, yo estoy de acuerdo en su uso siempre y cuando se sepa cómo utilizar. Vale. Yo para un rastro no, nunca. Vale, entonces, ahora mismo son collares que no están permitidos, pero que yo dejaría utilizar a personas que estén formadas para poderlos usar. Vale. Ahí sí que vería, para mí tiene sentido que hubiera un curso que tú para poderlo utilizar tengas ese curso, más que un curso para un perro, que es lo que se está diciendo. Sí, sí, sí. Bueno, es mi forma de verlo, porque hay muchos perros que se los cargan precisamente por no saberlos utilizar, o sea, te están dando todo el día, todo el día, hay perros que se quedan así, y no voy a respirar porque me van a nadar. Porque me van a chuscar, sí. Claro, entonces tiene que haber una serie de asociaciones, que el perro sepa que lo está haciendo mal, y una serie de formas para utilizarlo, y en una serie de intensidades que cada perro tiene una, para que tenga sentido. Oye, pues veo súper interesante el tema del curso este que dices, porque al final debemos aprender todos, ya no digo webinar, o sea, que la gente lo vea y sepa, porque yo me he puesto el collar en el brazo, y me he visto hasta cuándo, porque... No, no, es que le das al uno y no notas nada, le das al dos y no notas nada, y a lo mejor hasta el cuatro empiezas a notar un pequeño cosquillo, o sea, pero es que eso es importante saberlo, porque es que a lo mejor yo lo noto al cuatro, y tú lo notas al dos, porque tienes una sensibilidad mayor. Con el perro igual. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado y saber eso. Es que cada perro tiene un umbral del dolor, todos tenemos un umbral del dolor, ¿no? En esa escala del dolor tan... Sí, sí, tan amplia. Claro. ¿Y algo más que destacarías para llevar? Por ejemplo, alguna cuerda de arrastre... Agua. ¿Agua? Agua. ¿Para ti, para él, o para más, para él? Sí. ¿Para él? O sea, yo llevo agua para él. Y bueno, a ver, lo ideal siempre es llevar un cuchillo de remate, por si acaso, el arma. Y yo, bueno, yo siempre llevo bolsas como estas que tenéis vosotros para, en el caso de encontrarlo, rematarlo y tal, pues aprovechar la carne. Claro, yo un animal que no sé las horas que lleva muerto en el monte, no me suele gustar llevármelo, por eso, porque al final... Puede estar contaminado. Claro, incluso hay veces que ha pasado toda la noche, se lo han comido aparte los zorros, pero si tú llegas al animal, lo rematas tú, el animal estaba vivo y yo me lo llevo. Y ahí hay, por ejemplo, cuando el cazador, sí, entiendo que os lo agradecen de alguna manera, o sea, puede ser una pequeña propina o lo que él considere, porque creo que es de buen nacido ser agradecido y entiendo que si has encontrado el animal, que te deje llevarte por lo menos algún lomo o... Normalmente sí, o sea, eso, a ver, es como cuando vas cazando con alguien y se reparte. Pues sí, hay veces que el cazador no se lo quiere llevar y te lo da si te lo quieres llevar tú. Porque busca el trofeo. Sí, o bueno, que hay gente que por el motivo que sea, yo si no voy a llevarme la carne de un animal no lo cazo, porque es mi forma de... Pero cada uno tiene su forma, yo no entro ahí a criticar nada, ¿no? Pero bueno, es verdad que nosotros desde AEPES no cobramos, no tiene una tasa el que vayamos, pero sí que se agradece que ya que te desplaza, porque hay veces que nos desplazamos dos y tres horas de nuestra casa, que luego son de vuelta también, pues sufragar algo los gastos, en la medida que cada uno pueda. O sea, no quiero decir con esto, no, pues cada 100 kilómetros 20 euros, no. O sea, que si me das 20 euros, 15 o 50, lo que cada uno quiera y pueda. Entonces, eso se agradece. Y si luego además le quieres dar algo, jolines, a mí hubo una vez que me trajeron tres botellas de vino. Pues oye, pero es que ya sea por este motivo o por el que sea, ¿no? Un detalle siempre. Siempre es bueno, desde luego. Y oye, pues para cerrar, pues tampoco te quiero tener mucho más tiempo, que creo que nos dejamos algo a nivel, posiblemente sí. Así que no, lo que vamos a hacer, que esto tiene que ser divertido, es grabar esto en realidad. O sea, que nos enseñes un día cómo es entrenamiento. Y si tenemos la oportunidad, porque como el entrenamiento se puede preparar, y si tuviéramos la oportunidad que nos puedas llamar y que vaya a surgir la posibilidad de verte trabajar. Por eso tiene que ser apasionante. Y ya aplicamos lo que nos estás enseñando hoy aquí en el campo. Lo nombramos la vez anterior. Es más, tengo aquí una porque me ha traído. Y esto para mí es súper top. Esto ya es... Ya las estás vendiendo. Sí, es la miel de mis socias. La miel de mis socias. ¿Y dónde las podemos encontrar? Bueno, pues es venta de proximidad. Yo la vendo a conocidos, a gente que venga a mi casa. O bueno, como yo soy de Madrid, vengo a Madrid, pues la traigo también. Escribirle un DM. Anda, si queréis, mi hermé. Sí, problema. Que dentro de las posibilidades, sí que es cierto que a día de hoy no hago envíos. Porque logísticamente no puedo, pero vamos... Que eso es otra parte que nos queda por grabar. Y ya no solamente esto. Es que me lo comentaste el otro día. Vas a empezar a hacer turismo, apiturismo. 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 Sí, voy a empezar con actividades de apiturismo de cara a la primavera. Para, bueno, personas que... Pues lo típico que te vas un par de días a zonas como en la que yo vivo, ¿no? De la serranía de Cuenca y turismo activo. Pues sí, descenso de barrancos lo conocemos todo, es pediología y todo este tipo de actividades están muy bien. Pero apiturismo es otra actividad que se puede hacer, incluso con niños, para que conozcan cómo funciona una colmena. Y que yo me les pueda llevar al colmenar para ver una colmena en directo. Y podersele enseñar y explicar que es que es una pasada. Y luego eso además se asociará con algún tipo de cata de mieles o de taller, pequeño taller de velas, por ejemplo. ¿Y vas a hacer hidromiel? Sí, pero eso para casa. Para casa y para mí, la fastidia. Sí, sí. Y por último, y además ya uniéndolo con el tema del rastro, creo que estás haciendo tus perreras, ¿no? Para poder... Sí, tenemos una finca ahora mismo de 8.000 metros cuadrados vallado. ¿En cuenta? Sí, y tenemos unas naves que estamos dándole forma para poder hacer perreras con zona exterior e interior. Y poder ahí tener a los perros de las personas que yo vaya a estar entrenando en ese momento. De momento vamos a empezar con 3. Vale. Y de ahí, bueno, iremos viendo si hay que aumentar el número, si me dan los días, la vida. Pero la gente ya puede contactar contigo para empezar a entrenar a su perro con... Y eso igual, DME, bueno, ya lo pondrás tú en tu... Habrá que crear una página web con esto. Soy accesible, Sánchez. Puedes contactar conmigo de muchas formas. No hay problema. Pues Vir, teniendo todo esto en cuenta, top, porque mujer rural impresionante, que está en nuestro equipo y la queremos un montón y queremos seguir trabajando a gas con ella, lo dicho, vamos a intentar vernos en el campo bien, ver cómo trabajas y así cerramos el círculo de toda esta parte y sobre todo enseñarme a mí, porque quiero entrenar a la mía. Es más, ya le he dicho que el verano que viene ya tiene campamento. Así que Vir, mil millones de gracias otra vez junto al fuego. Gracias a vosotros. Así que nada, cerramos. Muchas gracias. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la verdad. Porque tenía igual ganas de tener un carrito de... Bienvenida a un podcast de Yohue. ¿Qué tal todo? Todo pinta que vamos a hacer a la buena dirección.